Hola a todos, bienvenidos a Genshin Pack en vivo En el día de hoy vamos a terminar las semanales Vamos a hacer las diarias Y bueno, las diarias las vamos a hacer de inmediato Porque tenemos que gastar los puntos Que ya están ¿Esto qué es? No se queda A ver, esto se va en 5 horas Genial Los oponentes en mi turno La mayoría de ellos los he derrotado El resto se derrotó No, nunca he perdido una duel No sé qué hacer Bien, vamos a revisar ¿Qué necesitamos? Estos son ingredientes Por acá necesito Bien Ya no sabía el esfuerzo Entonces vamos a seguir Vamos a subir el esfuerzo 200 y 120 de nosotros Listo, ahí va 300 5 Mojes 5 4 5 6 5 4 Ahora comamos Comamos este Comamos este Y listo Y seguimos Tengo que hacerlo 5 veces Por Ordinance Divine Por Rex Lapis Let the show begin Whirling Snow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi apologies! ¡Suscríbete! 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 ¡Niya! ¡Ha! ¡Oh, qué malditos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Faltan dos más ¡Niya! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok Ah, que sale la tercera, señor García Ah, Dios Eh, listo, estamos agarrando, vamos para ¿Qué vamos a hacer, sin blanca? Vamos a sacar todos los tesoros que faltan Creo que aquí se va a pasar por ahí, me dejé todos los tesoros por ahí volando, entonces pues los necesito de acá A ver por si un pude activarlos, vamos a enseñar a salir Se end ROMA ¿Qué pasa si hacemos? Ah, Dios ¡Ah, Dios! Se end ROMA SET ES desmbréjame No hay en la pierre No hay en el andar Oh, madre No hay en el que quita Un saludo ¡Oh, Dios! Nos vemos ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. No, 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 no. Dang. ¡Gracias! Hele, come on! ¿Eso lice es un sitio web? ¿¡Pero no sólo es un sitio web donde haya la placa? Por ello si es un sitio web que tiene que terminarlo. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No hay un segundo para ajustar los pilares de la agua Ah, ya entendí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Sí, por favor. Ah, el dios es más alto, pues mire la tira a su lado No tengo que ir a tomar A ver, para estas tomas Ay, mire el cuido La pacha de mi mamá no me acordó Ah, está pasando el estanque Ah, está pasando el Reino Viscampa Reino Viscampa, ahí donde queda el Reino Viscampa Tengo ni idea donde queda el Reino Viscampa Mal fragmentado, metrópoli, continuaciones No tengo ni idea, voy a poner Ah, no tengo ni idea Bueno, vamos a ponerla ya a esto Ah, mira, ahí está Ay, pero yo tengo un atropelio de las castellaciones Ustedes van a tomarme la risa mire hacia donde están las estrellas iluminadas Y ahora hay un cofre por acá, bajando Cofrecito, ¿dónde estás? Ah, ya tengo Bueno, entonces vamos a la máquina de regalos No va a dar la pena No, no se déjame la cosa Un cajón Primero Un cajón 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 Ah! Ah! Chia! Ah! Ah! No hay pinitas, jajaja. Ohhhh, pinitas bonitos. Me pasa tan estrozo. Y no tengo indígenas. Ven, mismo. Tengo que esperar. Me caen replicas ingeniasas. Poner las 8 en las Tantrias, listo. Bueno, me faltan estos dos últimos. Y me faltan las últimas réplicas. Tengo que seguir haciendo los juegos de lento. Y me faltan ya. Veamos a la hora. Y me faltan las 6 en la calle. Tampados en el lluv. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Está bien conDIRAP? Lo sacISÓ ESTE LUEGO ESTAS YO DEFEDER LUGRA pero ya no pueden que tengan asustas. No me registro de la rama para que arse la regla de desesperar la prueba. En verdad, si le llaman separar la prueba, no se puede ver el problema de su centro. Verdad, tengo que ver en que superar todas las pruebas para conseguirla. Despertar la prueba de sus condiciones para entender el truco. Si estaba descrito en nuestras casas, lo primero haría una bomba sin utilizar el truco. ¡Ah! ¡Se hacen casas! ¡No se me hagan! 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 Ok, quizás se les pueden servir mucho allí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Heeze! First of line gets to stake their claim. Seemed that... Hiya! Huh! Just a kiss. Here is the kill. ...and right around them? No, they are lost. And here are the kill of the kill. There is a kill. I know. Close the kill. Let's kill them in the moan. Let's kill them. Let's kill them. They are a bad kill. So, they are a bad kill. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ho, ho, ho! ¡Suscríbete! 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 ¡OBO! ¡Gracias! Up, Palabalas, Baalas, Baalas, Baalas! ¡Aaah! ¡Se han convertido en adultos! ¡Jejeje! ¡Aprende las pruebas de tres montañas altas! ¡Me muestran alquilas ardidas bolabradas! ¡Jeno, pa! ¡Aaah! ¡Para pate! ¡Feliz! ¡Aaah! ¡ if these items are unclaimed, we may take them without controversy! ¡No pueden entrar en el Oro! No, 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 no. Okay, let's see. A stroke of good luck, and a very welcome one. Yeah, skyward! Yeah, skyward! Okay, let's go. I don't know. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Uh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papárenme! Ya, te estoy diciendo, tráeme los ojos cansados Acá las estoy confundiendo con búlbura Ayudas a apartarlas ¡Búlbura en casa! ¡Búlbura! ¡Cúlbura en casa! ¡Papárenme! 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 ¡Concálas listos! ¡Un paso! If these items are unclaimed, we may take them without controversy. Bueno, creo que ya con esto, sin la mayoría del moho, pues lo de la princesa sí duele a eso. Todo es que los bendecimos ya está más o menos librado. Y necesito gastar 100 puntos de resina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, tenemos todo y eso completa la tierna, dame el sobro, sí, bueno, gracias a todos por mermos, nos vemos mañana.